La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio a conocer ayer la extensión de la cuarentena debido al incremento de contagios por COVID registrados en el país. Escuchemos. Entonces, en estos primeros diez días de esta medida, tenemos como resultado que en este momento, en el Perú, existen treinta y dos provincias en situación de riesgo extremo. Ustedes van a recibir la relación de estas provincias, sin embargo, se las adelanto. En Amazonas, Utcubamba. En Arequipa, Arequipa, Tamaná, Islay y Cayoma. En Ayacucho, Guamanga. En Cajamarca, Cuterbo. En Cusco, las provincias de Canchis y la Convención. En Huancabelica, Huancabelica. En Ica, Ica, Chincha, Pisco. En Lima, Lima Metropolitana, Callao, Guaura, Cañete, Barranca y Guaral. En Junín, Huancayo, Tarma, Yauli, Chanchamayo. En Tacna, la provincia de Tacna. En Huánuco, la provincia de Huánuco. En Puno, la provincia de Puno. En Ancash, la provincia de Santa. En Apurímac, Abancay. En Pasco, la provincia de Pasco. En Loreto, las provincias de Mainas y Ramón Castilla. Y en Moquegua, la provincia de Hilo. Entonces, como ustedes verán, hemos concentrado ya, podemos concentrar mejor estas medidas de cuarentena diferente que hemos venido aplicando en estas treinta y dos provincias. Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque existe la posibilidad de realizar las actividades que están en la disposición que aprobamos a finales del mes pasado. E igualmente, las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos, de los alimentos, poder continuar funcionando el delivery, todas las medidas que ya conocemos. Y podemos salir también una hora para caminar o pasear cerca a nuestros domingos.